Hola que tal amigos, te has preguntado por qué tu cachorro no levanta las orejas? En este video te explicamos algunas de las razones por las cuales no lo hace. Tanto el pastor belga malinoes y el pastor alemán pasan por este tipo de proceso en su primera etapa de su vida. Todos los cachorros nacen con las orejas pegadas a la cabeza, entre los 4 y los 7 meses de edad. Que un perro no levanta las orejas depende de varios factores, como la raza y la genética de sus antecesores. Si alguno de ellos tenía las orejas dobladas, es muy probable que a nuestro perro le suceda lo mismo. El desarrollo principal de las orejas sucede a partir de los 3 meses de edad. Es frecuente ver que entre los 4 y 6 meses de edad, en el momento del reemplazo de la dentición, se produzca una ligera caída de las orejas. Y esto fue atribuido en el pasado a una falta de minerales, en concreto del calcio. Aunque realmente parece ser debido a una irritación de las fibras nerviosas, provocada por este cambio de la dentición. Además, hay que recordar que el cachorro está en pleno crecimiento. Al igual que el cartílago de la oreja, que todavía no soporta todo el peso del pabellón auricular. Pues es débil y flexible. El pabellón auricular está formado por una estructura, recubierta de piel y músculos. El cartílago no fija el calcio y no se ha demostrado científicamente que este juega un papel importante en el retorno de las orejas a una suposición o que influya que éstas se levanten o no. Si el cachorro recibe una dieta de calidad, equilibrada y nutricionalmente, puede que note algunas de las mejorías en sus cartílagos. Aunque los suplementos de calcio pueden ser útiles, pueden llegar a ser peligrosos, ya que el exceso de calcio desarrolla problemas durante el crecimiento. El pastor alemán es más común que tarde más en levantarlas que el malinois, pero esto no quiere significar que uno sea más fino que el otro. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Si tu cachorro pasó por este mismo proceso, coméntanos cuál fue tu experiencia para ayudar a más personas. Gracias por ver el video.